¡Horrible! ¡Pésimo trabajo! ¡Hazlo! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Muévanse! ¡Todos fuera! ¡Rápido, baja! ¿Qué esperas? ¡Es para hoy! ¡Camina! ¡Oye, no me toques! ¡No me toques! ¡Ya, ya, ya! ¡Rápido, rápido! ¡Baje! ¡No me toques! ¡Ya! ¡Quítame las manos de encima! Tranquilo, hermano. Oye, ¿qué le pasa a este imbécil? Oye, jefecito. ¿Qué dijiste? Digo que solo los maricas usan nitrometano. ¿Tú revisaste mi auto? Te pregunté algo. ¿Qué me vas a decir? ¿Recuerdas un clima? Ella se llamaba Leti. Oye, ¿y mi dinero? Oye, ¿y mi dinero? ¿Por qué yo no? La última vez que la vi estaba en llamas. ¿Ahora qué? Disfrutaré lo que va a pasar. ¡No! ¡No! Tom, ¡entra! ¡Entra, rápido! ¡Ya, sube de una maldita vez! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Suscríbete al canal!